¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Eso! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no tengo que pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Baila, 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 goza, 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 goza ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Chicas! ¡Hey, hey! Mi adicta me dice no me vayas a morder ¡Ay! ¿Qué hago con mi coñazo que se pone calentón? ¡Ay! ¿Qué hago con mi coñazo que se pone calentón? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Eso! Y ahora sí, que se va para todos los hombres saco largos Mi compadre saco largo, mi compadre saco largo Mi compadre lo maltrata, mi compadre lo maltrata Mi compadre lava los platos, mi compadre se va a fiesta Mi compadre se va a fiesta Lloras, lloras, saco largo, tu mujer te va a pegar Lloras, lloras, saco largo, tu mujer te va a sonar Tu mujer te va a sonar ¡Anacón! Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda Y a todos tienen cuidado Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda Y a todos tienen cuidado, cuidado, cuidado ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Hoy a tu compadre le voy a contar que la anaconda le va a depotar Hoy a tu compadre le voy a contar que la anaconda le va a depotar Las chicas de Alma Bella De libertad, el único recorriendo todo el Perú ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hasta pronto! ¡Chau, chau! ¡Gracias, Perú!